¿Tú qué es lo más loco que has hecho por amor? ¿Tú qué es lo más loco que has hecho por amor? ¿Qué es lo más loco que tú has hecho por amor? ¿Qué es lo más loco que tú has hecho por amor? Hola Reina, ¿cómo te llamas? Me llamo Johanna Rivera Johanita, ¿tú qué es lo más loco que has hecho por amor? Lo más loco que yo he hecho por amor Es como... Pues no es tan loco loco Pero pues sí la otra vez viajé a otra ciudad Bogotá hasta Bogotá, de Cali a Bogotá. De Cali a Bogotá, ¿te fuiste por EMA? Solo como un día visitarlo porque él estaba prestando el servicio militar, entonces como que fui a visitarlo una vez que lo dejaron salir. O sea que estaba demasiado tragado pues. En ese tiempo sí, pero era normal. Me encuentro con... Diana. ¿Tú qué es lo más loco que has hecho por amor? Enamorar a mi esposo. ¿Por qué? Porque le pedí matrimonio. Eso no me lo esperaba. Cuéntanos un poquito a detalle. Pues estudiamos juntos en el Sena de Buga. Yo lo vi, me pareció una persona muy interesante, humilde, sobre todo muy cariñosa, inteligente. Y pues llenó cada una de las expectativas que yo estaba buscando en un hombre. Y fui poco a poco con detalles, a escondidas, ¿no? No me presenté realmente quién era. Todo pues escondidas con detalles y así hasta que nos... Se dio cuenta que era yo. Nos dimos la oportunidad de conocernos. Y hoy en día tenemos cuatro años de casados. A ver, mire. Pa' que vean. Muchísimas gracias, Diana. Gracias. Hola, mucho gusto, Katy. Katy, mi amor. ¿Qué es lo más loco que tú has hecho por amor? Uy, lo más loco que he hecho por amor. No sé, escaparme. ¿Escaparse de qué? ¿Del colegio o qué? Sí, del colegio y de la casa. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Lo más loco que he hecho por amor. He llorado, he llorado, he llorado días enteros para volver a buscar a ella. Y lo que hacía muy loco era que me discutía al amanecer, me iba. Me iba dos, tres días, volvía y así me la pasaba. Y bueno, finalmente. Vale, Nico. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo más loco que tú has hecho por amor? No, no, no tengo como algo muy loco que he hecho por amor, pero pues, digamos, salir a escondidas para ver una persona. Eso es lo más loco. No creo.